Esta mañana señores, y ella, pues como les puedo contar, prácticamente nació en el escenario este, en este plató de Televisión Española en Canaria. Ahora ella es una señorita, además toda una artista de primera, porque ella viene de estar actuando hace una semana en el programa Gente de Primera de Televisión Española, la primera a nivel nacional y donde tuvo un padrino excepcional, Diango. Ahora hablaremos con ella, la conoceremos un poquito más, porque hay que ayudar a la gente de nuestra tierra, artistas como ella. Así que fuerte aplauso para Natalia Palacios. ¡Suscríbete al canal! 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 You're so sure Yes it's sure Oh yeah I can live I'm living it without you I can live I can't give anymore I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore I can't live, I can't live Oh, I can't live If living is without you Oh, I can't live I can't live, I can't live Is living it without you Can't live I can't live I can't live I can't live I can't live Increíble, increíble Bienvenida Nuestro primer programa Y qué mejor que tener toda una artista de primera Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien Muy, muy bien Contenta con esa experiencia que tuviste a nivel nacional Cuéntanos un poquito, ¿cómo salió todo? ¿Cómo fue? Fue una experiencia maravillosa Conocí a gente estupenda, mis compañeros El equipo del programa era maravilloso Y la verdad es que nos atendían súper bien A cada momento pendiente de nosotros Y lo disfruté, la actuación Lo disfruté muchísimo ¿Dónde se hace el programa? En Sevilla En Sevilla O sea, que viajito para acá, viajito para allá Bueno, ¿qué tal la experiencia esa de conocer a Diango? Porque además es un señor, un artista Pues genial, genial Además se portó súper bien conmigo Me dejó decidir qué parte de la canción quería cantar yo Ah, qué bien Sí, la verdad es que se portó genial Además súper pendiente de mí ¿Y el padrino quién lo elige? Porque ellos explican todo Pero hasta el momento no han explicado quién elige el padrino ¿Lo eligen ustedes? ¿Lo elige la dirección del programa? Ellos mandan un vídeo de casting a los artistas Y los artistas pues deciden que ¿Con quién artista? Oye, pues todo un orgullo, ¿no? Sí Que te haya elegido a ti Sí Qué bien Bueno, y a partir de ahora Esto...